Música Puede que empiece a entender El miedo a que apagues a luz Un suspiro descalante Me hace mirar hacia atrás Cuantas manos en vida he tocado Y ninguna ha sabido qué hacer Desconozco lo que he ignorado Y conozco por qué se perder Si la luna regresa Yo la buscaré Y quizá no exista el final Si todo está perdido Yo me perderé Por mi propio destino sin lugar Si la luna regresa Yo la buscaré Y quizá no exista el final Si todo está perdido Yo me perderé Por mi propio destino sin lugar Si la luna regresa Si la luna regresa Yo la buscaré Y quizá no exista el final Si todo está perdido Yo me perderé Yo me perderé Por mi propio destino sin lugar Yo me perderé Y quizá no exista el final Yo me perderé Yo me perderé Yo me perderé Gracias.